Granada Granada es como una rosa, más bonita que ninguna, que se duerme con el sol y florece con la luna. Enamorada del agua, flor de la brisa, que vive sola por culpa de las espinas. Rosa de melancolía, los ruiseñores le cantan, y ella como es flor de olvido, con el silencio le paga. Granada vive en sí misma tan prisionera, que solo tiene salida por las estrellas. Ay amor, deja el balcón abierto del corazón, ay amor, que en la vega te espero con una flor, por un suspiro la luna se lo llevó, y en el destino de la sombra se quedó. Ay amor, amor que se fue y no vino, por el aire se perdió como los suspiros de mi corazón. Granada no tenga miedo, de que el mundo sea tan grande, de que el mar sea tan inmenso, tú eres la novia del aire, la de la sombra de plata, la del almendro, la que parece de nieve y por dentro es fuego. Tu eres rosa del rocío, amor de los ruiseñores, lamento del agua oculta, que cantan los surtidores. Granada de la alma mía, si tú quisieras, contigo me casaría esta primavera. Ay amor, deja el balcón abierto del corazón, ay amor, que en la vega te espero con una flor, por un suspiro la luna se lo llevó, y en el destino de la sombra se quedó. Ay amor, amor que se fue y no vino, por el aire se perdió como los suspiros de mi corazón.